Bueno, gracias Pepe por la invitación. Por principio tenemos que entender lo que ocurrió. Hubo una ley que fue aprobada, es decir, debemos recordar con frecuencia en este país que hay tres poderes. El poder ejecutivo representado por el presidente López Obrador propuso al legislativo representado por diputados y senadores un cambio en la ley de energía eléctrica. Los diputados y senadores la aprobaron. Sin embargo, hay un tercer poder, un poder judicial que ahora se involucra para ver si esa ley es congruente o no es congruente con la constitución y con acuerdos internacionales que tiene México. Entonces, lo que tenemos en este momento son dos leyes. La ley que venía operando desde dos mil catorce y la ley que fue aprobada y ya publicada en el diario oficial este mes por el presidente López Obrador. Esta segunda ley entró en vigencia, no obstante, los afectados o quienes se dicen afectados, pues, pidieron ayuda. Se acercaron al poder judicial y le dijeron, ¿Sabes qué? Esto puede afectar mi negocio y en consecuencia te pido que lo revises y si es posible que detengas el efecto que esto tiene en mis proyectos. Eso es lo que consiguieron dos empresas hoy, justamente por la vía del poder judicial. Una de ellas es Parque Solar Orejana, ¿Cuál es la otra? Las dos, perdón. Una es Parque Solar Orejana y otra es Eoliatec del Pacífico. Correcto. Esta, esta última, bueno, está ubicada hacia el norte del país, una en el norte y otra en Oaxaca. Estas empresas lo que consiguieron es una suspensión de efectos de esta nueva ley. Para ellas, y esto por decisión de un juez, no aplica la nueva ley. Pero lo que vamos a ver, Pepe, y eso te lo puedo garantizar, es que en las siguientes semanas tú vas a estar oyendo de más empresas que buscan un amparo. Entonces, lo que va a ocurrir es que todas las empresas buscarán una protección legal por la vía del poder judicial y lo más probable es que la mayoría lo consigan, una suspensión de efectos de esa ley. Ahora, ¿Qué puede ocurrir? Bueno, que sigan operando conforme a la ley previa a la aprobada este mes. Es decir, a la ley que vino de la reforma energética dentro del paquete de la reforma energética durante el sexenio Enrique Peña Nieto. ¿Esto qué implica, Pepe? Que estas empresas siguen todavía operando bajo la ley del más eficiente, el más barato. Aquellas que tengan plantas de generación que sean más baratas son las primeras en atendernos, porque nosotros en este momento tenemos prendido el radio o el celular, y se nos olvida que después del celular hay un cargador, ese cargador va a un cable que va a la banqueta, y de la banqueta hay otro cable que nos lleva largo y tendido hasta una planta de generación. Esa planta de generación puede ser con viento, puede ser hidroeléctrica, puede ser con gas, puede ser combustóleo, en fin. Las más baratas, en términos recientes, son aquellas de generación de energía renovable, por dos razones, Pepe. Una, porque el viento y el sol evidentemente llegan gratis. Y las inversiones que requieren esas plantas se abarataron a partir de que los chinos empezaron a producir las más baratas. Entonces, el costo de pagar esa infraestructura se redujo dramáticamente, ¿sí? Entonces, es muy probable que las más eficientes sean también las más limpias. No siempre aplica, pero en gran medida es así. Esa es la ley que se seguirá aplicando para las empresas que se protejan justamente por la vía de un amparo. Luego, lo que puede ocurrir, Pepe, es que este amparo eventualmente llegue a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia defina cuál es la ley con la que nos vamos a quedar para todo fin práctico, ¿sí? Es decir, qué partes de la nueva ley pueden ser inconstitucionales y por consecuencia no aplicarían para el mercado eléctrico. Las consecuencias de mantener una ley como la que fue aprobada esta semana están en recibir demandas carísimas, Pepe. Las inversiones hechas en las plantas que ya están instaladas y que son eficientes son del orden de los treinta mil millones de dólares. En el momento en que una ley afecte tratados internacionales, por más ley que sea nacional, en ese momento estas empresas pueden recurrir a tribunales internacionales, es decir, a instancias internacionales para defenderse y por consecuencia recibir una compensación igual al monto que hayan invertido. Y de acuerdo con lo que me comunican empresarios justamente de este sector, pues van por eso, Pepe. O sea, no podemos esperar que simplemente estas empresas soporten, digamos, las pérdidas que podría generar la nueva ley que no privilegia a las más económicas, sino que privilegia a las plantas de la CPE, propiedad de la CPE, que puede gustarnos o no, Pepe, eso lo puedo entender, pero en los hechos lo que está haciendo México, porque para todo fin práctico, México no se apellida Ruiz, no se apellida Cárdeno, no se apellida López, se apellida México, y lo que estamos haciendo como mexicanos es incumplir con un acuerdo que hicimos previamente. Entonces, consecuentemente, estaremos en falta de haber cumplido con algo que prometimos en el pasado y por consecuencia nos lo pueden cobrar. entendido, claro, queda correcto, imagino que lloverán después de estos dos amparos, pues una cascada de inconformidades, de querellas de tipo judicial para frenar la reforma a la ley de la industria eléctrica, lo cual, digo, no tienes que ser adivino para comentarlo, el presidente va a descalificar, argumentando que se trata de intereses de los conservadores, neoliberales, de los empresarios que solo ven por su beneficio, a costa del beneficio de los mexicanos. Correcto, Pepe, y estamos en una condición crítica, pero recordemos que el año pasado Pemex perdió casi medio billón de pesos, tuvo pérdidas de ese nivel, y la CFE, ochenta mil millones de pesos también en pérdidas. La CFE no puede ser sumada a lo que está significando un problema para el gobierno. Consecuentemente, parece que el gobierno, y esto no lo puedo asegurar, pero todo indica que el gobierno le urge darle de nuevo el monopolio a la CFE para que sea la única proveedora de electricidad y, en consecuencia, pueda hacerse los recursos necesarios para su subsistencia. Solo de esa manera puede descargar el problema económico que se le puede venir al país al tener dos paraestatales en números rojos. Pues te agradezco mucho la el comentario, nos ilustra respecto a poder entender con mayor claridad lo que puede significar esta suspensión por ahora de la ley impulsada por el presidente López Obrador, a favor de la empresa Parque Solar Orejana, y otra que me acabas de decir que se me fue en el momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.